Si te encantan los videojuegos, eres creativo y te sientes capaz de hacer volar tu imaginación, puedes ser un desarrollador de videojuegos. Pero, ¿qué hace exactamente un desarrollador de videojuegos? Los desarrolladores de videojuegos producen juegos para computadoras, consolas, internet y teléfonos móviles. El trabajo incluye el desarrollo de nuevos juegos y actualizando los ya existentes. Realizar un juego puede tomar varios meses o incluso años. Existen muchas etapas que deben ser completadas antes de que un juego sea lanzado al mercado, desde la creación de ideas y personajes hasta programar el juego y probarlo. Existen varios trabajos que deben ser desarrollados en las diferentes etapas, por lo tanto, tu labor puede ser, por ejemplo, Diseñador. El diseñador le da el look al juego y es el que determina la forma en que se va a jugar. Los diseñadores suelen utilizar un tipo de lenguaje de programación que controla aplicaciones para ver sus ideas dentro de un prototipo de juego. Puede ser un diseñador principal, de contenido, técnico, de nivel o escritor. Artista. El artista es el creador del mundo virtual. Es el que inventa los personajes, los objetos que aparecen en el juego, los escenarios, en resumen, la forma en que se verá el juego. Entre los puestos como artista, puede ser director de arte, artista principal, conceptual o modelador. Animador. Es el que le da vida a los objetos creados por el artista. El programador. El programador es el encargado de crear el código para hacer funcionar el juego. Si eres un programador, puedes desenvolverte en seis diferentes puestos. Puede ser el programador líder, el programador de inteligencia artificial, el programador de gráficos, programador de redes, programador físico, verificando que no se alteren las reglas físicas que rigen nuestro mundo, el programador de herramientas o puede ser el programador de la interfaz en la que el usuario juegue. Sí, suena bien, ¿no? Pero antes debes tener en cuenta ciertas habilidades y cualidades. Lo primero es ser bueno con las computadoras y entender su programación. Además, un enfoque lógico debe ser vital para resolver problemas. Pero no olvides que hay que trabajar en equipo y una buena comunicación es fundamental, debido a que muchas veces deberás trabajar en situaciones estresantes y complicadas. Por otro lado, deberás desarrollar una imaginación creativa que te permita ser flexible y adaptarte a diversas circunstancias. La atención a los detalles y la paciencia serán prácticas que definitivamente te ayudarán a salir adelante y conseguir lo que quieres. Por último, tienes que tener la voluntad para innovar y aprender. Paso a paso, el desarrollo de la industria te permitirá consolidar una experiencia maravillosa. ¿Y dónde puedes trabajar? En Costa Rica existen varias opciones. Si quieres, puedes buscar una empresa que contrate personas regularmente. Entre ellas se encuentra Fair Play Labs. Otra opción es trabajar en proyectos independientes por servicios profesionales. Estos son pagados normalmente por tiempo o por proyecto. También puedes trabajar de manera independiente, creando tu propia empresa con colegas que trabajen en lo mismo. Montar un negocio tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Dentro de las ventajas están la facilidad de ponerse de acuerdo entre los miembros del grupo, la libertad de la creación de videojuegos con ideas novedosas, el crecimiento potencial en el mercado costarricense, el cual no está muy bien definido, y la oportunidad de proyectarse en un mercado internacional. Sin embargo, también hay desventajas que vienen de la mano. Por ejemplo, conseguir otras empresas que quieran comprar la idea o el desarrollo del videojuego para sus negocios es un poco difícil. Es decir, incluso mantenerse estable en la parte financiera al principio es complicado. En Costa Rica no hay un apoyo real para esta industria por parte del gobierno, como ya existe en otros países. ¿Cuánto durarás aproximadamente creando un videojuego? Esta pregunta es muy relativa. Todo depende del nivel de historia que quieras crear. Existen proyectos en los que te tardarás unos cuantos meses, otros son videojuegos que se desarrollarán a lo largo del año, y por último, puedes tener pequeños proyectos en los cuales durarás unas cuantas horas, ya que estarán limitadas por el cliente. En promedio, los desarrolladores de videojuegos pueden trabajar entre 30 y 40 horas semanales. Esto depende del puesto y del proyecto en el que se trabaje. Si querés convertirte en un desarrollador de videojuegos, es necesario que tomes en cuenta todos esos aspectos que mencionamos antes, para que puedas decidir por cuál lado de los videojuegos te quieres ir. Es importante que tomes en cuenta que el mercado de los videojuegos está en constante evolución por la tecnología que se actualiza cada cierto tiempo. Ser un desarrollador de videojuegos implica una gran disposición y una gran pasión, pues no hay trabajo efectivo que se haga con descuido.